¿Cómo están, cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. Karim Benzema respondió a las palabras de Leo Messi en las que consideraba que el francés merece el Balón de Oro. ¿Qué te generó lo que dijo Messi? Sí, sí, escucho las palabras de Messi. Muy feliz, muy contento. Venía de un jugador así y me da más motivación para hacer más cosas. En Manchester United anunció que Cristiano Ronaldo fue nombrado jugador del Año de los Diablos con el 60% de los votos. David De Gea quedó en segundo lugar con el 29%. Después de que Kylian Mbappé dijo que las selecciones sudamericanas no están a la altura de las europeas, su compañero Antoine Griezmann intentó reducir la polémica. Bueno, yo que veo mucho los partidos, igual están mal interpretados las palabras de Kylian y la gente le está dando más vuelta que de lo normal. Pero sí, yo creo que sea en Europa o en América, son dos competiciones o para entrar al Mundial es muy complicado. Por cierto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció que intervino para que Mbappé renovara con el Paris Saint-Germain. Hablé con él para aconsejarle que se quedara. Mi papel es defender al país. El despido de Mauricio Pochettino del Paris Saint-Germain se hará oficial en los próximos días, asegura Fabricio Romano. Solo hace falta una última junta entre directivos para concretarlo. También la salida de Leonardo será anunciada muy pronto. Robert Lewandowski solo quiere unirse al Barcelona, no está considerando algún otro club. Aunque el jugador sabe que será difícil alcanzar un acuerdo de salida con el Bayern, ya tiene un acuerdo verbal de tres años con los blaugranas. Después de varios días de rumores circulando en redes sociales, Gerard Piqué y su pareja Shakira anunciaron conjuntamente que su relación termina. Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Se acerca la renovación de Gabi con el Barcelona. El agente del jugador ya recibió la propuesta oficial del club después de un largo periodo de alejamiento entre ambas partes. Se espera que en los próximos días las negociaciones lleguen a su etapa final. Aunque el Olympique de Marsella y un par de clubes españoles querían a Julián Álvarez cedido, el Manchester City no dejará ir al delantero argentino que se unirá al primer equipo para la próxima temporada. A sus 38 años, Carlos Tevez anunció su retiro del fútbol profesional. Me ofrecieron jugar en varios lados, pero ya di todo. Dijo el Apache que jugó su último partido oficial hace un año en Boca. Giorgio Chiellini continuará su carrera en la MLS. El jugador italiano firmará contrato con los Ángeles FC y se espera que el anuncio oficial sea en los próximos días. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video. Viaja con nosotros de Italia a Inglaterra, de Alemania a España, pasando por Francia. Conoce lo que es noticia en el fútbol europeo viendo Cracks. Gracias por ver el video.